hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén de lo mejor para aquel que no me conocen yo soy tony nadie en especial para rushear a cualquier enemigo debes saber que lanzarte directamente a su posición para eliminarlo muy de cerca es arriesgarse demasiado no olvides que algunos enemigos llevan equipado a escopetas automáticas el cual no te da tiempo de contra atacar por eso lo más recomendable que se debe hacer en esta situación es tomar esa mínima posición de cobertura que existe dentro del campo donde estás rusheando aprovecha esa posición al máximo para poder atacar y cubrirte al mismo tiempo sé que es emocionante pelear a muy corta distancia con tu enemigo y matarlo de una manera épica pero debemos saber que nos exponemos demasiado con esa pequeña acción porque pueden sorprendernos con un arma mucho más monstruosa que la que estamos usando analiza esta primera situación conmigo donde también verás el poder extraordinario del nuevo fusil de asalto bp 50 en su versión mítica su tiempo para matar es demasiado rápido veamos cracks en esta situación cualquiera se hubiera lanzado muy cerca del enemigo pero en mi caso vi que había mejor oportunidad de ataque en esta pequeña cobertura así que no lo pensé tanto desde arriba tengo mejor ángulo visual de ataque eliminó al primero y venía acercándose uno por la espalda piensa que estoy completamente distraído cambio de posición y rebobino para tomar de nuevo mi posición y aquí confirmaré completamente las bajas con el último del equipo si ves que en la zona de combate hay alguna posición de ataque y donde puedas cubrirte al mismo tiempo trata de aprovechar esa posición porque allí hay más posibilidades de victoria es increíble ver cómo esta arma elimina demasiado rápido he leído muchos comentarios donde dicen que esta arma es el nuevo meta y confirmo el arma si está rota y está entre las armas metas si está por encima de las demás armas pero lastimosamente no de la ak 117 verás este nuevo fusil de asalto cuenta con una cadencia muy alta y lo mejor de todo es que también se le puede aumentar más la cadencia colocándole algunos accesorios pero lo que no le favorece es su retroceso el arma tiene un retroceso alto y variable a distancias largas es difícil de controlar a distancias medianas es confiable si tienes una muy buena puntería podrás eliminar exageradamente rápido a tus enemigos veamos esta siguiente situación el arma tiene un daño más o menos bueno tiene algo de parecido a la par 1 y es la cadencia se le puede aumentar esa cadencia pero se podría perder estabilidad me hice una configuración algo equilibrada con precisión y velocidad de movimiento mi estilo de juego son más las peleas a distancias medianas por lo que trato de configurar mis armas para ese tipo de combate manteniendo velocidad de apuntado y precisión en las balas esta nueva arma me ha gustado mucho ya que cumple uno de los requisitos que cualquier jugador rusher necesita es el apuntado rápido no importa la configuración que le pongas al arma sigue apuntando rápido lo que a muchos no les convence es la cantidad de daño que hace en cada disparo ya que no es tan bueno pero en mi opinión personal el arma está bastante equilibrada ya que no exageraron con sus características como lo hicieron con la mg 42 algunos me preguntaron que si valía la pena comprar esta nueva mítica y la respuesta es sí veamos su diseño el arma es épica su estilo y esa figura del sol en medio del arma sinceramente se ve muy bien veamos la animación de la inspección bastante épico cracks sobre la mira de hierro la verdad es que está muy limpia y cómoda tiene otras miras pero sólo se consigue mejorando el arma yo la tengo en nivel 0 nada más y no hay punto de comparación al tenerla al máximo ya que maxiando el arma se ve extraordinario en mi opinión personal el arma si vale la pena pero cuéntame qué te pareció el arma y su versión mítica házmelo saber en los comentarios que los estaré leyendo acá mismo te dejo la clase por si quieres probarla pero antes de copiar la configuración quédate a ver el vídeo completo para que esté seguro de cómo revienta la clase que usarás en tu arma nos vemos en un próximo vídeo hasta luego 11 12 12 12 13 15 15 15 15 16 17 18 18 18 15 18 18 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!